El Diamante Uribe llegó a ser fichado por el Cagliari de Italia. Hemos estado premiado como el mejor 10 en el Gironi de Andata, top 11, me recuerdo benísimo. Fui el mejor extranjero estando allá a Maradona y estando allá a Sico. Hasta ese momento ya me querían Juventus, me quería Milan, me quería Inter, me quería Roma, todos los grandes de Italia, por el trabajo que estaba haciendo. ¿Qué tal amigos de Enterándonos TV? El día que Uribe fue más que Maradona y Sico, contado por el mismo Julio César Uribe. Acompáñenos a ver el video y descubramos este acontecimiento realizado en la Liga Italiana. Nosotros sabemos primero que un 24 de marzo de 1982, Julio César Uribe fue premiado y estaba en el altar de las estrellas, junto a Maradona y Sico. Uribe estaba detrás de esos monstruos del fútbol mundial. Maradona deslumbraba en Boca Juniors. Zico en Flamengo. Zico solto. Recibe el partido. Tocó en frente a Gilio. Un dominio, la devolución a Zico. Ahora va, 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 que un gol. Zico. Y Uribe en el Sporting Cristal. El cual también deslumbraba con goles en el torneo local. Y en la Libertadores. Pero sobre todo, Julio César Uribe fue vital en la clasificación de Perú al Mundial de España 82. Él era el 10 de la selección peruana e hizo partidos notables ante Colombia y Uruguay. Julio César Uribe, ataca Perú. Julio César. Barbadillo. Huesto. Barbadillo. José Velázquez. Dominio ansio del equipo peruano. Juan Carlos Ablita. Julio César Uribe. Amaga hacia el área. Lo marca Blanco. Basta de Moreira. Y Uribe con la pelota. Baseo en el tentenario de los blancos blancos y rojos de Perú. Juan Carlos. Uribe. Velázquez hacia atrás. Balón movido para Díaz. Morales cortando. Recoge por el derecho Duarte. Duarte. Ataca Perú. Velázquez. Tocando Barbadillo. Velázquez. Atención, puede haber gol. Echa Uribe, tira. Gol. Gol. Gol peruano. Segundo gol peruano. Julio César Uribe. Enmudece el estadio centenario. El Perú ante todo. La televisión y todos los peruanos unidos en esta extraordinaria transmisión vía satélite en el estadio centenario de Montevideo, Uruguay. Perú 2, Uruguay 0. El público ha enmudecido en el estadio centenario de Montevideo, Uruguay. En los dos puntos de la etapa de Montevideo, el partido arriba Perú. 2 a 0. El taco de cuento, Uribe. Uribe. La goza. Uribe. Uribe. Buen carasolitas. Uribe. La serie A de Italia era considerada como la liga de las estrellas en la década de los 80, superando ampliamente a España e Inglaterra. En ella participaban jugadores como Michel Platini, Altobelli, Bruno Conti, Daniel Bertoni, Falcao, Paolo Rossi, Daniel Passarella, Jerónimo Barbadillo, además de las superestrellas como Maradona y Zico. Y como sabemos, en aquel tiempo solo podían ser contratados dos jugadores por equipo. Y eso hacía que cualquiera no podía jugar en aquellos torneos. Jugar tiene que saber, y lo hablábamos el otro día acá hace una semana nada más, que por ejemplo en el año 82 tras el Mundial había que ser muy bueno para jugar en Italia. Aparte en Italia jugaban dos. Jugar dos extranjeros. En Italia. El Inter todos son, no hay un italiano. Increíble, ¿no? En Italia no es casualidad que no vayan al Mundial, ¿no? Pero en esa época habían solamente dos extranjeros. Había que ser muy bueno en el 82 para ir a Italia a jugar y ocupar esos dos lugares. Iba a Maradona, iba a Zico, iba a Pasarela, iba a Uribe. Entonces yo te quería preguntar, este, ¿qué cosa era Italia en ese momento? Te tocó ir a Italia a el 82. Un año en el que Italia fue campeón del mundo. O sea, fuiste a la meca del fútbol. El fútbol, la meca del fútbol. No, hoy no es la meca del fútbol. Era la mejor liga del mundo. Era la mejor liga del mundo. En ese momento era lejos la Italia. Claro. En ese momento era la mejor. Hoy es la inglesa, convengamos, la española inglesa. La inglesa primero, para mí. Pero Italia no es ni la segunda ni la tercera hoy. En esa época era claramente la mejor del mundo. Ahí estuviste. Sí. Ahí estuviste. Era el año de los Mundiales, aquellos de los 82, y Julio César Uribe venía el hecho el tercer mejor calciador del Sudamérica dietro a Maradona y a Zico. En esa época, Uribe scegía l'Italia para jugar en el Cagliari junto al uruguayano Victorino. Después de un avión fulgurante que lo promueve entre los mejores extranjeros del torneo. Y Julio César Uribe fue una de las figuras del Cagliari, ganando el premio del mejor fichaje extranjero del torneo italiano. Cuando llegué a Cagliari recibí la distinción en Sudamérica. En ese momento, en ese momento, la messa a punta le hicieron por año 20 gols, 20 rettas. Maradona, Zico y estos servidores hicieron 20 gols, 22, 23 gols. Era una producción realmente brava. Entonces, llegamos todos los tres en el 82, Maradona a Napoli, Zico a Udinese y yo a Cagliari. Y luego, si recuerda, después del torneo de la carrera, 15 partidas, he sido premio como el mejor 10 en el torneo de la carrera del torneo de la carrera. Mi recuerdo muy bien, muy bien. Lo que quería decirle que estaba haciendo bien mi trabajo. Y luego el relato con los tifosos, con la ciudad, con la gente. Mi corazón tiene una buena memoria, y no tengo palabras para decir gracias, gracias por toda mi vida. Es pericoloso. Y es proprio Uribe a parigiado al 18º con un golpe de testa, aunque se la rete puede ser considerada un regalo de Garella, autora de una increíble salida a vuoto. Agliozzi, otra cosa. Y el gol de Uribe, ampliamente meritado, después de un gran interviento de Gandhi en el tiro de bomba de Martín. En avión de represa, un affondo de Uribe, su el cual Bersellini cambiará tres veces la marca, ocasiona un calcio. Es más, me acababan de premiar el mejor jugador extranjero en Italia a los seis meses. Con el top undis, los primeros 15 partidos del campeonato, cuando jugaban solamente dos extranjeros, fui el mejor extranjero estando ya Maradona y estando ya Zico. Hasta ese momento ya me querían Juventus, me quería Milan, me quería Inter, me quería Roma, todos los grandes de Italia por el trabajo que estaba haciendo. No solo que eran guapos, sino que después te bailaban. Sí, Cubano, César. No, Uribe. Bueno, yo me acuerdo de Uribe, todo. No, Mito, qué bravo era. Si te gustó el video, no olvides darle un like y coméntalo. Eso nos ayudará a crecer en este canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!